Música Como todos sabemos, que duró solo 25 minutos en saber los resultados de las elecciones Este proyecto se basa en el momento que el objetivo es 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 que digamos que los niños se cautiven con la forma de guerra matemática Música Música En esta ocasión he presentado el proyecto de MATLAB lo que son imágenes, estas imágenes son para los niños hemos llamado la atención, cosas que van cautivándose poco a poco con las matemáticas, a mi me encanta esto, lo que son exposiciones en este caso el simposio, puesto que puedo Puedo liberarme más en lo que son mis proyectos puesto que en las exposiciones que están acercándose en la ingeniería se están llevando mayores retos y puedo ver como mis compañeros siguen avanzando esto me ha llevado a capacitarme un poco más y entrenarme un poco más parejo Es una aplicación que te permite juntar todas tus letras de crédito con la tarjeta con todo lo que tengas en vez de tenerlas llenas de carteras lo que vas a tener dentro del celular Música ¿Cómo fomenta estos proyectos? Me parece genial porque da oportunidades a nuevos estudiantes de dar a conocer sus proyectos que pueden ser muy interesantes e incluso pueden ser más desarrollados hasta el futuro la cual puede ayudar a su desarrollo personal y a convertirse en un negocio Música y de desarrollo de software que se están utilizando actualmente hoy en día en el mercado Por otra parte también creo conveniente de que se utilicen herramientas open source que están muy en boga como en el caso de Java como en el caso de Linux que me parece sumamente interesante y yo creo que ese es el futuro quizás no inmediato pero aquí un futuro largo plazo Música Me parece excelente la idea de poder mostrar nuestros proyectos como hemos tenido esta oportunidad y así poder compartir conocimientos todos nosotros y aprender todos juntos como compañeros de la misma universidad Ciencias Humanidades Música 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 Música